Música Hoy estamos viniendo acá a marchar porque estamos luchando porque la planta sea legal, porque la marihuana tiene que ser legal porque ya avanzamos, ya estamos en otro punto y creo que las leyes estamos soletas ante esto es una planta que nos une y no es una droga que sana que sana, exactamente Estamos acá por eso, por la lucha en los que no tienen voz por los que están presos, por nuestra familia, los abuelos, nuestros hijos estamos acá por el autocultivo, para que no nos persigan como criminales Música Estamos acá pidiendo por la legalización del autocultivo que se modifique la ley de drogas y también que podamos cultivar porque la libertad es nuestro derecho Luchamos por el derecho a la salud, por la calidad de vida y la vida digna Venimos acá a manifestarnos pidiendo una reglamentación más completa de cannabis integral porque el dolor no puede esperar y la gente necesita ya ¡ käyt destino! ¡Gracias! ¡Gracias! conscience! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!